Música Según datos del Inegi, en nuestro país existen cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están en situación de calle. Esta cifra ubica a México como el país número uno en toda Latinoamérica, con mayor población de perros callejeros. Para esos perros que no tienen la fortuna de contar con una familia que les brinde amor y protección, en Dog Club siempre serán bienvenidos. Música En términos generales, la problemática de los perros en situación de calle, tiene que ver con factores socioeconómicos y culturales, que tienen su origen en una insuficiente educación ciudadana y en una deficiente legislación sobre el tema. Las razones son muy variadas, pero una de las principales causas de que exista tanto perro en las calles es el abandono. Según reporte de la Asociación Civil Defensora de Animales de México, este abandono es debido a un mal comportamiento dentro de casa, por lo que no te esperes a que tu perro se convierta en un problema para mandarlo a entrenar. Las obediencias básicas se inician a partir de los cuatro meses de edad. Debemos promover una cultura de tenencia responsable, en la cual tener un perro no es una moda o una decisión impulsiva, es un compromiso total con la vida de un ser vivo. Y solo las personas que cuenten con el tiempo, la disposición emocional, física, así como los conocimientos y hasta los recursos financieros necesarios, son solo esas personas que podrían tener una mascota en casa. Por motivos de seguridad e higiene con los perros de nuestros clientes, no podemos dejarlos entrar a nuestras instalaciones, pero al menos nos aseguramos que cuenten con croquetas y agua fresca todos los días. Si eres amante de los animales, dale un like y compártelo. Espera nuestra próxima apertura. ¡Gracias!